Música Hoy hemos compartido la edición 2013 del Tramando Medios que es una maratón comunicacional que en esta oportunidad se dieron cita entre 500 y 600 estudiantes secundarios de Paraná, Viale, La Picada, El Ramblón y bueno, la importancia es en realidad poder intercambiar y poder reflexionar sobre la educación pública siempre ese fue el lema de la jornada de hoy y los chicos a través de diferentes lenguajes como es el stencil, las calco, el stop motion, fotonovela, shingles fueron haciendo, digamos, trabajando este lema reflexionando y dando sus opiniones todo eso lo volcaron en piezas comunicacionales que trabajaron durante toda la tarde Música Cambiamos ideas, trabajo con estudiantes de las ciudades de alrededor estudiantes de escuelas de Paraná y nada, la verdad que muy contento de estar hoy en esta jornada y muy lindo todo Y la verdad que muy lindo una experiencia muy linda Música 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 El Tramando Medios es el tercer año consecutivo que se realiza es importante porque ha ido creciendo primero fueron unas pocas escuelas esta vez hubo que poner cupo porque en realidad no alcanzaban la cantidad de coordinadores que habíamos convocado para esta edición va creciendo en cantidad, en calidad y también es una forma de vinculación de la facultad no solo con las escuelas medias sino con otras organizaciones en esta oportunidad también organizó ACMER Paraná, seccional Paraná que estuvo trabajando con los chicos y también agrupaciones de esta facultad y de facultad de trabajo social que también colaboraron y se dieron cita a esta edición Música Música